Música 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 Yo Me fui pa' Ecuador y compre mi pistola en Durán Arrecho pelado, pa' que quiera medirse Conmigo la cosa es The One El Molly pagó mis billetes Yo estaba posteado en el Saguán Tengo una guayaca en mi cama que quiere mi huevo The One 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 Alexander Cuen Ponte once como Dembélé Boca de esposo como el M.L.A. Tiro a distancia también a M.L.A. Por este puesto pa' yo me pelié Tengo a la Style y a la H.B. Pa' romperrecos que ni Don Pelé Ella chapea quiere desbeber No la pisé en la boca se de leche Che pelado vacila dos tiros que yo tengo el mío Tu 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 Ahora estoy falto de lío mi loco tengo al abogado burrío Será porque ya me la sé Será por todo lo que he corrido Batallón 27 y la Q salimos a la calle prendido The One The One Vamos a vacilar Pégalo No hago fila para entrar Pégalo Esa man está matando Pégalo En la casa está mamando Pégalo Prenda yo me estoy comprando Pégalo Como el sol estoy brillando Pégalo En mi huevo está brincando Pégalo Hoy pelado The One Me fui pa' Ecuador y compré mi pistola en Durán Arrecho pelado Pa' que quiera medirse Conmigo la cosa es The One The One The One El Molly pagó mis billetes Yo estaba posteado en el Saguán Yo estaba posteado Tengo una guayaca en mi cama Que quiere mi huevo The One 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 Alexander Gweng Vamos a fuertecer a mami de home break No quieras joderme más ni que tonplay Empecé con esto con los 16 Hablo de mujeres al Raquel Eden Tengo marihuana jardín del Eden Dios me perdone por vivirla así El mascar estuco Ronaldo de así Marido de Mia Khalifa y el camello de Wiss Wiss Rico coño millonario coño Hey hey Se pone a mamarlo y se pone su moño Frank Frank Hay un dos pa' dos Llamo a esa real loco porque es mi ñaño Yapo sin palo The One Más G Más G Vamos a vacilar Pégalo No hago fila para entrar Pégalo Esa man está matando Pégalo En la casa está mamando Pégalo Prenda yo me estoy comprando Pégalo Como el suelo estoy brillando Pégalo En mi huevo está brincando Pégalo Hoy pelado The One Me fui pa' Ecuador y compré mi pistola en Durán Arrecho pelado Pa' que quiera medirse Conmigo la cosa es The One The One The One El Molly pagó mis billetes Yo estaba posteo en el saguán Yo estaba posteo Tengo una guayaca en mi cama Que quiere mi huevo The One The One The One The one, Alexander Cuen